Rolly, ¿cómo estás? ¿Presente en los premios Podestá? Sí, esta vuelta a entregar, a entregar, y me hace muy feliz poder entregarle un premio a un compañero. Ya el año pasado estuve del otro lado, lo tengo en casa. ¿A quién te tocó entregarle hoy? A Omar Aita, un gran director, compañero, titiritero, actor y maestro, digamos. Yo me parece que es muy bien dado ese premio, bien merecido. Contanos un poco de la obra. ¿Qué obra? La que estás haciendo, que son todas mujeres transformadas. Me descubriste. No, no, ya la conocíamos. Bueno, Casa Valentina es una maravilla que nos tocó hacer este año, a mí y a mis otros compañeros. Y nos ha ido tan bien, tan bien, que bueno, que los productores decidieron llevarnos a Mar del Plata. Así que vamos a hacer una, espero hacer una hermosa temporada junto con todos los actores que vayan a trabajar a Mar del Plata. Y disfrutar. Escuché que la construcción del personaje fue como de a poco, no todos, ¿no? De a poco fueron probando pelucas, fueron probando... Sí, bueno, obviamente que la construcción de todos los personajes tienen que ver. Pero en este caso, y gracias por lo mencionar, fue mucho más difícil para nosotros. Por empezar, no es que hacíamos la maqueta de la mujer, porque ese trabajo hubiera sido fácil. No, no, el propósito era lograr sacar nuestro femenino y ponerlo arriba del escenario. Y no hacer de mujeres, sino que son mujeres. Exactamente. Tarea muy difícil, debido a que nuestra educación machista, masculina, nos impidió en todo momento lograrlo. Pero bueno, y se hizo un trabajo extraordinario con Mumbucari y con los actores, digamos. También la calidad de los actores con la que está armado este grupo, era como una clase detrás de otra. Un día uno aportaba y nosotros nos quedábamos, al día el otro. Entonces todos los días íbamos entregando algo. Poco a poco fue esa maravilla de lograr encontrar nuestras mujeres y ponerlas ahí arriba. Pero estaban irreconocibles realmente, cada uno en su rol, ¿no? Sí. Ese proceso es el que sí, que fue muy gracioso. Inclusive yo siempre por ahí lo cuento, cuando vinieron los tacos por primera vez, porque primero nos sacaron las medidas de los pies y después tenían que venir los zapatos de taco alto. ¿Habías subido alguna vez a un taco alto? No, 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 subí a una banqueta, había subido a un taco alto. ¿Qué centímetro tiene tu taco? No, 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 no. Lo mío fue un acto de bondad que me bajaron de los tacos. Tengo unas chatitas altas así, para gorditas. Fueron bondadosos. Fueron muy bondadosos. Pero al principio parecíamos el Festival de la Doma y el Folclore de Jesús María. No sabíamos, viste, estaba, para allá, para arriba. ¿Tiene clase así de pasarela, cosas así? No, no, porque no permitimos que en ese momento tan ridículos nadie se riera de nosotros. Nadie los viera. Bueno, ¿y con Buscari cómo fue la relación? Maravilloso. Buscari es un nene juguetón, muy inteligente, muy talentoso, muy respetuoso. Sabe absolutamente, tiene absolutamente en claro qué es lo que quiere. Y eso fluye cuando va a ser la hora de trabajar. Aparte fue un éxito y bueno, se van a Mar del Plata entonces. Sí, sí, temporada, gran temporada en el Teatro Líder en Mar del Plata. ¿Cuándo estrenan? El 28 de diciembre. Bueno, Rolly, muchísimas gracias y bueno, entregar el premio. Gracias.